¿Qué vale para mí la triste vida si no puedo tenerte junto a mí? Si tú eres lo mejor que yo he querido y yo no puedo estar cerca de ti Un abismo muy hondo nos separa y ese abismo es el dilema de los dos Si me quieres y te quiero no es mi culpa, el destino es el que manda en el amor He llegado a dudar del ser supremo y yo sé que no existe la bondad Este amor que yo llevo tan profundo es inútil que lo pueda yo olvidar He rogado conté por mucho tiempo que el destino algún día de cambiar Porque tú eres mi cariño y mi esperanza y yo sé que te quiero y nada más He llegado a dudar del ser supremo y yo sé que no existe la bondad Este amor que yo llevo tan profundo es inútil que lo pueda yo olvidar He rogado conté por mucho tiempo que el destino algún día de cambiar Porque tú eres mi cariño y mi esperanza y yo sé que te quiero y nada más Que tú eres mi cariño y yo sé que te quiero y nada más Hoy te escribo esta carta vida mía porque quiero confesarte mi secreto También quiero decirte que no puedo soportar por más tiempo este tormento Desde el día en que te vi por vez primera con ferviente adoración te estoy queriendo Te has metido muy dentro de mi pecho y por ti mi corazón se está muriendo A medida que el tiempo va pasando más y más voy deseando tus primores Y en mis locos y ardientes desvaríos he soñado gozar de tus amores Hoy que sabes por medio de esta carta de lo mucho que mi alma te idolatra Te suplico con pasión para mis penas Corresponde a mi amor no seas ingrata ¿Qué pasó chiquita? Salmen A medida que el tiempo va pasando más y más voy deseando tus primores Y en mis locos y ardientes desvaríos, he soñado gozar de tus amores. Hoy que sabes por medio de esta carta, de lo mucho que mi alma te idolatra. Te suplico con pasión para mis penas, correspondele a mi amor, no seas ingrata. Gracias por ver el video.